Hablamos ahora de Autol. El pasado sábado se celebró en esta localidad un concierto solidario cuyos beneficios han sido destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. El concierto tuvo lugar en los viñedos Ruiz Jiménez y estuvo organizado por la asociación Banda de Música Autol. Ayer se entregaron los 1.200 euros recaudados para la investigación contra el cáncer. El concierto del pasado sábado fue todo un éxito. Desde el Ayuntamiento de Autol siempre nos prestamos a esto porque nos parece que es una de las noticias más bonitas que pueda salir al día siguiente en un titular de una televisión, de una revista o de un medio de comunicación. Que los pueblos se unan, se involucren en estas causas, pues a mí me parece importante. Y si además tenemos gente maravillosa que pone sus recursos, pone lo que tiene a disposición de una causa como es el cáncer o es la investigación con la Asociación Española contra el Cáncer. Desde la Banda Municipal de Música aseguran que están muy satisfechos con el concierto y que están dispuestos a colaborar siempre que sea necesario. Surgió esa idea. No podemos obviar, por supuesto, a diversos patrocinadores que también contribuyeron a echarnos una mano como puede ser Electra Autol, que siempre está ahí apoyándonos, Sitaki Rioja, un cultivador de setas de aquí de la localidad, Embutido Salvic, Restaurante Verona. Y la verdad es que fue una auténtica gozada. A los que estuvieron en el concierto solidario, por supuesto, que disfrutaron yo creo, disfrutaron de esos magníficos vinos que tiene Kiko, que bueno, él después luego los venderá. Y disfrutamos, por supuesto, de las excelencias de esta Banda Municipal que tenemos aquí en Autol y de la que estamos orgullosos todos. Con el concierto se recaudaron 1.260 euros que la Asociación Española contra el Cáncer recogió con agradecimiento. Quiero darle las gracias a la Banda Municipal de Autol y a Bodegas Luis Jiménez, pues bueno, porque creo que han hecho algo muy bonito y lo que él dice fue algo maravilloso. Y dar muchísimas gracias por su donación y dar también desde aquí mis gracias a la gente que también, a los colaboradores que también hicieron parte de ello. Todo esto irá para la investigación y para que poco a poco, bueno, pues, vayamos perdiendo el medio a la palabra cáncer y podamos decir que es una enfermedad cronificable y que podemos vivir con ella perfectamente. El concierto fue un éxito porque estuvo enmarcado en un entorno único, las instalaciones de los viñedos Ruiz Jiménez. Hubo gente que estuvo serviendo vinos, gente que estuvo recogiendo, gente que estuvo vendiendo entradas. Es la suma, cuando nos sumamos todos para hacer algo bonito, al final sale bien. ¿Qué más puedes decir? Hay un buen vino, hay una buena música, una buena tarde, una buena compañía, pues fenomenal. Y si además es una buena causa, pues las cosas funcionan. Creo que está, no sé, no eché muy bien la cuenta, pero 250, 260 personas estuvimos allí, entre los que entraron, los que trabajamos, los que estuvimos, y la satisfacción más grande es que todo el mundo se fue contento y encantado, con lo cual no podemos pedir más. Los organizadores han calificado la iniciativa como muy positiva, ya que en una misma cita se consiguió divertir a los asistentes, la promoción cultural y gastronómica, y sobre todo, la solidaridad con la Asociación contra el Cáncer. ¡Gracias!